Me caí El Raúl está traumado Los mensajes que me mandan Parece como que si me metieron una chinga, ¿eh? Sí Una rastrada Dolls, estamos conectadas en un envibe en Face Mi rodilla ni tu filtro la quita Hola, chicas Ya sé qué vamos a hacer, ama Necesito un plumón No, yo me voy a dar una retocada en el make-up Chicas, las Dolls me regalaron un ramo buchón ¿Me tengo que hacer una sesión de fotos? Sí Me voy a hacer una sesión de fotos con mi ramo buchón Obviamente, obviamente, obviamente Y si le pondré hielo al agua, ¿tú crees que sea mejor para que me dure más? Sí ¿Sí? ¿O no las quemaré? Ay, no sé Es que sí tengo entendido que le ponen hasta azúcar A ver, ¿por qué no averiguas por...? Chicas, me regalaron unas flores hermosas Un ramo así gigante Entonces, pues, no sé cuánto tiempo tenía En la mesa del cumpleaños Demen tips de cómo revivir mis flores Y cómo hacer que me duren más Y cómo hacer que me duren más porque me voy a tomar una sesión de fotos con mi ramo Oigan, vénganse por favor, Miris, diles dónde estamos Ahí voy, mira Estamos en Facebook, chicas Vénganse, únanse a like porque nos vamos a cambiar de ropa porque vamos a ir de shopping Ya no vamos a transmitir por Instagram porque hemos transmitido por Instagram todo el día Así que vénganse a Facebook, Sol León 21 Cuenta verificada Vénganse a Facebook Y la verdad que en Facebook está súper suave porque en Facebook no tenemos que cortar el en vivo a la hora Vénganse a Facebook, pero ya vamos a cortar el like aquí en Instagram Bye Instagram Espérense Espérense Chicas, denme por favor Ahí está la Mirandis de Spanochide Ahí está en friega Me quiero retocar el maquillaje así rapidito para irnos Perras en fría ¿Cómo que lo recorte? Son muchas, chicas A ver Únanse a like de Facebook, Sol León, verificado Únanse a like de Facebook, Sol León Vamos a una papelería y cuando hagamos Verificado Únanse a like de Facebook, Sol León, verificado Si quieren estar al pendiente del mitote Dos Live de Facebook, verificado Únanse a like de Facebook, verificado Porque ya no vamos a transmitir en Instagram Sol León Favor de unirse a like de Facebook de Sol León, verificada en Facebook Porque ya no vamos a ir a like de Instagram por ahí Si son mitoteras, en realidad se van a venir Si no son lo suficientemente mitoteras, pues no se van a venir Favor de hacerse una cuenta falsa de un viejito para poder entrar a Facebook Hacerse pasar de Liberty Hacerse pasar por un ruquillo ahí jariosillo No podemos decir palabras obscenas Chicas, háganse su Facebook fake y se me vienen Se vienen todas a Facebook, por favor Ya estoy a punto de desconectarme Y si no tienen Facebook, favor de hacerse una cuenta de un viejito Aunque sea falsa De un viejito ahí jariosillo Jarioso Viejo jarioso Busquen en Google una fotografía de un viejillo jarioso así bien feo Y ese viejillo va a ser la cuenta fake de Facebook de ustedes Estoy a punto Pone azúcar, con eso dura más Estoy a punto de irme de este envive Así que vénganse ya Bye Les dejo el link directo en las historias Bye, dulces amigas Chicas, dicen Dice, ¿qué pasó? Chicas, no sé TikTok Señora Blanca, póngale por favor un poquito de hielito Y azúcar a las flores para que revivan Es que me estoy preguntando qué puedo hacer para que mis flores duren más Y las dos me están diciendo que eso Ay, güey Entonces, please Mientras me curo de corona Dice Marlene Mora Mi reina, ¿te gustó la sorpresa? Me voy a tomar una sesión de fotos con el ramo más hermoso que he recibido en la vida Bueno, ese y los de nuestro marido son los ramos más bonitos Me encantó Marlene, ya no quiero, por favor, que gastes dinero Ay, no sé cómo hacerle Te amo, te amo Muchísimas gracias Ay Si ponle pastillas de espirina, te van a durar mucho Ay, Miranda Me dijeron que azúcar Y si le pongo de los dos, no, tampoco va a ser que la sobrealimente Sol, ¿qué pasó con el TikTok de Lucy? Ay No sé, chicas Van a tener que se unir todas Para mandar Miranda, ¿no te quieres hacer para allá para zonarte la nariz? Este, vamos a tener que unirnos todas para recuperar el TikTok de Luciana Tenemos todas que mandar un correo TikTok Ya tenemos los pasos para hacerlo Ay, les juro que si a mí me pasa eso, que me bloquee en mi cuenta de TikTok Se mete abajo de la cama Voy al balcón Y ahí, en el balcón Ahí Yo Se petatea Yo ahí, quedo En el balcón Voy ahorita Ah, con el llanto Se tira de un paracaídas que no sirva del balcón Sí, me tira de un paracaídas Hermoso paracaídas que no sirva De ahí, me tiro Dice, mi motivación es trabajar duro para algún día comprar tus fajas Oh my God Eso hay más, Dolly Esa es una frase de los que Oh my God Ay, a mami lo abres Con las aspirinas durante muchísimo ¿Y si le pongo azúcar y aspirina? Sí ¿No será tu match? Si le pongo azúcar y aspirina, súper lo recomiendo ¿Pero se puede azúcar y aspirina? No manches con esta cara Bueno, yo le voy a echar Adóptame, Dol Está bien chida Próbatelo y verás que está bien chida El azúcar solo las mantiene hermosas A ver, ¿azúcar o aspirina o los dos? Díganme porque luego no quiero que vaya yo a secar mis flores Me dijeron, tenemos pastillas de aspirina, señora Blanque ¿Alpirina? Creo que sí Es que las Dol dicen que pon pastillas de aspirina y azúcar Se llama, señora Blanque Gracias, Suski Ahorita la voy a tomar Y hielito Es que quiero que se recuperen porque me quiero sacar una sesión de fotos con mis flores Si sabe quién me las regaló, ¿verdad? ¿Qué? ¿Sus dos? Ajá Bien que sabe Por favor Gracias Y la miranda con el fundillo En la cara de los En la cara de los Dice, ponle dos pastillas de las que sean, no importa Solo funciona súper recomendable Yo creo que ocupan más Yo creo que Porque son muy chingos, chicas Esta faldita Ay, a mí me encanta Es que obvio no es una falda cualquiera O sea, no se la puede poner quien sea Está bien bonita Pero si no te gusta y no te sientes tú Pues no Dicen, me leyó la chair Piense que soy la chair Piensa Me leyó la chair Sol, doname una de tus carteras Ay, no, Dolce Yo no dono carteras Dice, la verdad La cámara no te hace justicia Hace como dos semanas Te miramos en la Plaza Península Y guau Siempre me dicen eso, chicas Bailando hawaiano Siempre me dicen eso Es que la cámara A mí Mínimo Diez, quince kilos Y me sube La verdad No es por nada Pero Y aparte No cuido mis ángulos Me vale, pues Nunca ando pendiente De cómo me voy a ver mejor Honestamente La cámara no es mi amiga Y además yo no cuido El verme bien O sea, me vale Siempre que las veo Ay, me voy a Conéctate en like Desde mi cuenta, miras Para Para también decirles A las de Instagram Dice, no hiciste en vivo En la fiesta No, había mucha música, chicas No podíamos ni escucharnos Imposible hacer Un en vivo en la fiesta Se iba a hablar No podíamos ni platicar La música estaba Súper mega alta Y no Diles, miris, ¿no? Deja que se conecten Suficientes La música En la piñata Estaba Súper, súper, súper Alta Hola, solo un abrazo Olidolin Deja que se conecte Así, sí, sí, así Para no Desgargantarnos Me voy a poner Algo cómodo Para ir al centro Comercial Verdaderamente Cómoda Ahí está Ahí está Chicas, estamos Grabando live Desde Facebook Están los aretes En este En mi cama ¿Verdad? Está al revés Sí, baby Y están revés Dolls Únanse A live De Facebook De Sol León Verificado Únanse A live De Facebook De Sol León Únanse A live De Facebook De Sol León Chicas Estamos grabando live Desde mi cuenta De Facebook Así que Vénganse A Facebook Vénganse A Facebook Ya les dije Mil veces Que hagan su Facebook Fake Ok Estamos grabando En este momento Y dije yo Las chicas de Instagram Se me van a sentir Así que Vénganse A Facebook En este preciso Instante No, que te comentan Que si no quieres ser Su madrina ¿De qué? No sé Gracias Chicas Ahorita traigo Muchas Muchas Aijaditas Vénganse A Facebook Pues Vénganse A Facebook Dice Nada mejor Que algo cómodo Para ir al centro De compras Oh sí Chicas Quiero ir A gusto Vénganse A Facebook La transmisión Es en Facebook Miranda Haciendo Ya te cambiaste Esmiri Porque no quiero Que nos vayamos A ir Y estés tú Con que seas La última En salir Como siempre Yo estoy bailando Hawaiano Ay, mamá Esta faldita Como que no me gusta Tanto Pues si no te gusta Es que no es para ti Dice Eres súper sencilla A pesar de lo empoderada Que eres Gracias Miren qué cuerpazo Miren qué cuerpazo Mamá Cuerpazo Creo que No les gustan Sus extensiones Siempre la están criticando Ay, no importa Miren qué cuerpazo Se me ve No sé por qué A mí sí me gusta Mira Ya las quisieran Tocar chicas Si tocaran Este cabellazo Vengo del Instagram De Mirindis Ay, yo Vénganse a Facebook ¿Cuál? Este falde Me quiero cambiar el Chicas Se me vienen a Facebook Ya mismo ¿Ok? Bye Instagram Ahí está No, es que sí Es que no les gusta Facebook A las Dolls No les gusta Facebook Definitivamente Están peleadas con Facebook Ok, vamos por 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 opciones Dice ¿Cuándo vas a venir? A Durango ¿Tú cuándo vas a venir? A Tijuana, Dolly Ok Vamos a buscar Ropa ¿Para cuándo tu closet Ya lo quieres? Ay, yo también Ya lo quiero ver Ya lo quiero ver ¿Qué pasó con las gemelas Que ibas a adoptar? Pues En eso estoy todavía Chicas No es tan fácil Mamá ¿Y los jeans Son viurias? ¿Qué? ¿Eh? ¿Los jeans Son viurias? ¿Qué? Ay, no sé Pregúntale a la señora Sí Voy, chicas Es que le quiero poner Este Pero me va a quedar Nadando Ok, me lo voy a poner Déjenme ver Qué onda Sí Pero el problema Es que todo Me queda nadando De la De la cintura De la cintura Oski Todavía no me meten Los calzones aquí Eso es lo que estoy viendo Que aún No me meten Los calzones Y se corren Y se corren mirando Te van a dejar Sí, no Porque siempre Es ella la única Que queda Sí o no Sí, pues La neta Siempre Van a ir Chicas Todas Todes Todes Mira Mira Allí anda La miranda Pendejeando Y a la hora De la hora Ay mamá Que no sé qué O sea En vez De apurarse A cambiarse Allí anda Pendejeando Y ahorita Y voy a estar Esperándola en el carro Lo de siempre Si vas a poder ser Mi madrina De confirmación ¿Dónde vives? Vas a ver Oscar Porque me lees Cosas imposibles O sea ¿Dónde vive La Dol? Para empezar A mí me encantan Los likes de Facebook ¿Dónde les gustan Más los likes? ¿En Facebook O en Instagram? ¿Y por qué? Tengo esa duda Porque cuando hago En Facebook Están aquí Cuando hago En Instagram O sea Es una confusión Como que no sé Como si fueran Dos comunidades Totalmente Diferentes Porque Y como que no se llevan Ajá Como que no No, no Dame ropa Que no utilices Ven por ella Vinci Oscar Dol Hubo un terremoto En Ecuador Estuvo fuerte ¿En serio? ¿Eso es en serio? Sí Están poniendo ¿Y por qué no lo he visto En las noticias? No sé Ay Dios mío ¿En qué parte? ¿Y fue Hubo tragedia? ¿Qué pasó? Cuéntame Libby y yo Amo tu closet Sol Ay no Dol Este no Todavía no Ese no es el final Este no es el final Le falta muchísimo Le falta muchísimo El vestido Se ve mejor Sí No es cierto ¿Será porque pongo filtro? Dicen Es que Facebook Es de señoras Ay no A ver pero bueno Ok Síganme contando ¿Por qué les gusta En una plataforma? Porque es una guerra Entre Es que en Instagram No se responde En los comentarios En Instagram No puedo guardar Los comentarios Y eso es lo que A mí no me gusta Ah es que Haz de cuenta Que aquí se pueden responder Y es que ponen puntos Para que veas un comentario Sí Y eso es lo que dicen Que no se puede hacer en Instagram No y sabes Que es lo que me gusta Que aquí se quedan guardados Los comentarios Ajá Y en Instagram No se quedan guardados Los comentarios Y eso es lo que a mí Particularmente No me gusta Ni poquito Y puedes quitar los comentarios Si quieres Lo haces de palabra Ajá Dice Hola yo conocía De tus pajas Pero no te voy a tu historia Que es padre Eres un ejemplo Esta ¿Dónde está Samana? Ay Y yo así pasé Pasé así Con el panzón Sí Dolls ¿Qué? Estaba pensando en ponerme En la Iconic O este Ay que padre Yo creo que es Sí para no irme toda De negro Ajá Sí otro look Dicen Es que las de Facebook Son muy bien tóxicas Ay no No ¿Qué? Me lo abrocha Suspí Me lo abrocha Me lo abrocha Me lo abrocha Suspí Me lo abrocha Suspí Me lo abrocha Me puedo poner un calzón Tuyo Sí Pero son puras tangues Puras tangues Ay que mamá Son puras tangues Bueno aquí encontré Una que Bueno si es tangue ¿Cuál es tangue? Pues póntelo Soportemos Soporten Me quiero poner aquí tapadito Soport La blusa de pelitos En las mangas Me la prestas hija Yes sir Yes sir En Facebook está mejor Ya que podemos quitar Los mensajes Y quedan grabados Estos en vivos Eso Sabes que eso es lo que Más me gusta Que puedo guardar Dicen Fue de 6.5 El temblor Y eso que significa Que perdonan Ignorando Estuvo muy Muy grande Ay no Que horror Si estuvo muy fuerte Que terrible Que miedo Ah pobrecito Fue de 6.5 Dicen Ay no Pero otra Que eras De personas Ah O sea Hubo personas Dice Es que Lee comentarios buenos Del Facebook Si no chicas Es que losca Es bien venenoso Yo si No pero siempre digo Mándale salud Mándale salud No 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 Pero le encanta Leer veneno Dice No se presten Los chones sol Ay Sol Sol estás hermosa Gracias Ay no me vayan A grabar el pack No voy a voltear Yo uso las dos plataformas Pero instagram es mejor ¿Por qué? Está hermosa esa falda Wow que genial Todas tus bolsitas Creo que ya Quieren ver todas tus bolsas Creo que me voy a poner El top de mezclilla Por fuera Sol te veo muy delgada Ay sí chicas Ay Ya como que perdí mucho peso Ya así me quedé Que son mis dos calzoncitos ¿Cuáles? ¿Listos? Mira Pues son mis calzones Dol salúdeme Dice Judith Hola Judith Hola Judith Qué bonito cuerpecito El cual Eso se escuchó bien Bien así Dol Pero es una Marta es puro Pero eso de qué bonito cuerpecito Qué bonito cuerpecito Mirandita deja verte Así pusieron Mirandita deja verte Dol estoy en calzones Dice Ozky dile a Sol Que la amo más que mi familia Dice Araceli Araceli El pantalón de atrás Se ve mal Sol Pero me voy a poner Una chamarra chicas ¿Dónde compras Esa falda Mirandita? En Blush En Blush Collection Blush Boutique Sol El top está hermoso Sí la verdad Que este top Es lo máximo Ozky Me lo amarras Mamarre 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 Como lo amas Muchachota Mamarre 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 Como lo mueve Sol muchachota Moviéndote A ver Está mejor la negra Abajo del top De mezclilla No así Qué pirro Y el cuerpazo Que se te mira Obvio Es de Sol Beauty and Care Dice Sol salúdame Estoy muy triste Dame un aliento De superación ¿Qué pasó Dul? ¿Qué te hicieron ¿Qué te ha pasado? Me dijo mi novio Que si logro que me saludes Me va a comprar una faja Ser cierto Siempre puras mentiras Y no la compran Y no la compran Ozky dile que los aretes Están al revés ¿En serio? Ah si Vilas Están al pendiente Están al pendiente De todo No manches Derrotada ¿Qué debo hacer Para que Sol me lea? Ya te leí Te tiene que leerla Ozky Y luego sigo yo Dolly Me encanta que tengas la idea Que alguien te ayude A leer los comentarios ¿Verdad que sí? Obvio Gracias chicas La ventaja que tenemos Que los key Es bien Mi totero Y yo leo todos Pero sí tengo que decirles Salvo a las de Facebook ¿Qué? Que en Facebook Sí me quieren en Instagram ¿No? ¿Verdad? Porque en Instagram Me ponen Ya que se calle ese De los comentarios Y aquí en Facebook Me dicen gracias Entonces Como que las quiero más Aquí en Facebook Como que entonces Dolly Saludos Sol Saludos baby Mira les voy a enseñar Una chamarrota Este me gusta Para ir al centro comercial Dice Te descubrí hace poco Y estoy A tus lives Eres una tipaza de admirar Gracias Dolly Ay Dolly No aguanto la panza Poquito Me hinché poquito Es que de aquí arriba Pero no tanto Dice que me hinché poquito Pero muy poquito Amá Que me hinché muy poquito Dice ¿Y eso? Perdón A lo mejor las chachas Las chucherías El chucherero Dice Espero te haya encantado el rambo Que con mucho amor Te enviamos tus dol reales Tu dol de tatuaje en la pierna A ver dol Lo amé Lo adoré Y me voy a hacer Una sesión de fotos Si está bonito Si no manches Como lo mueve Esa muchachita Si me gusta A ver déjate Toma una foto Para ver si en las fotos Porque obviamente Van a querer Si no Me va a salir Bien horrible Tenemos que hacer la prueba Hoy siempre salimos Eso ya lo sabes A ver pónganse miradita Pero no importa Ahí voy Para ver si se ve Si te gusta la foto Porque es que hay veces Que el outfit No se ve bonito En la foto Ah no si mira A ver No y aparte que tiene O sea Así bien No importa No importa que salga Mira Esta bolsa Si Sol se te ve Puede ser Puede ser Esta chamarra Dolce me llevo Esta bolsita Si no Arriba te vas a poner Algo Si Pues yo llevo Sol se te ve Bien este En la foto Si en la foto Me gustó mucho Hay que hacer Esa prueba Siempre para ver Si en las fotos Con las dolls Se luce el outfit No ya sabes Que me van a sacar Los ángulos horribles Dol ¿Cuál bolsa? Mamá ¿Cuál bolsa? ¿La Valentina o la Prada? Ay no O sea ¿Cuál va más? Como al estilo Yo digo que era Prada Las dos Las dos Dicen Yo a las dos de la mañana Desde Italia ¡Ay! ¡Dol! Dos de la mañana Dol no manches Que bueno que te duermas tarde Dice Dol Yo te sigo en Face Insta Hasta el fin del mundo Gracias ¿Dónde estará La otra bolsa Prada Con el de este Ah Esta Mira y si te pones Las botas Pendy Te vas a ver súper Las Pendy Pero estas son Son doradas Son como más Elegantitas Dol A mi me encanta Cuando nos lee Porque luego Sol No nos lee ¡Ay Dol No más que yo te veo En Instagram Y Facebook I love you Sol me estoy bañando Y te estoy viendo ¿Cómo le hace? Así me encanta a mi también Ay las dos reales Dice las dos reales Y te amamos Para las dos reales A ver Dol Mi grupo Hermoso Precioso De dos reales A mi Con locura El ramo buchón Que me regalaron Ahorita se los voy a enseñar Ya los tengo en agua Los empastillé Y los azucar Y Dice Saludos desde Ecuador Hasta Ecuador De hecho una de las dos reales Está Desde allá No es en el Salvador Y en el Ecuador O Uruguay No me acuerdo Si no viste eso No leí la capita Porque es Qué detalle tan hermoso La verdad No pues yo ya la publiqué O era privada No creo Dice Me encanta Como leer los comentarios Amo tu outfit sol Está chido El pantalón de sol No pega No les gusta Pero en la foto Se ve bien Ajá No se ve bonito Ya hicimos la prueba Miren Por si Obviamente van a pedir fotos No Y se ve padre Para ir al centro comercial O sea Y cómodo Yo creo que si Miren Te dicen las dolls Que te pongas un pass Para que no te cale Si Para que estés más cómoda Son pompis naturales Si es que si te sientes Inflamada Si No sabes Dónde está Baby Ven aquí Al line Miranda Voy por dinero Si yo creo que me voy a poner Una blusa de Sol Beauty Si para que vayas más cómoda Ya sé que me voy a poner Está bien Me voy a ir con ese jeans Pero me voy a poner Una blusa de Sol Beauty Porque la verdad Qué lindo cuerpo tienes Saludos Gracias Dol Muchas gracias Dicen Ya llevaste a Mirandita Con un gastroenterólogo Mirandita Ella me leyó una vez Me contó la historia De mi mamá Que tiene un problema severo En los intestinos Ay no Dol No No manches No me digan eso No Dol Es que lo que yo tengo Es estreñimiento Ya me dijeron que tengo Si mira A lo mejor ponte algo Aguadito Porque te vas a lastimar Si verdad Ya me dijeron que tengo Síndrome de Intestino irritable O sea Intestino huevón Eso es Dicen Yo en la tarde Pedí un saludo de Cristóbal Y no me lo digan Salud de Cristóbal Mirandita Regálame tus pantuflitas Ay sí Están bien hermosas Miren Son como unos pomponcitos Será que si me pongo Ay yo me quiero ir en pantuflas La verdad Dicen Dol No me pierdo ningún live Estoy pegada en el celular Desde el primer live que hiciste Ven a Cancún Ok Dol Creo que si me voy a llevar Este outfit Me llevo este outfit Te tomo una foto Para que veas Cómo creas No pues Siempre salimos bien feas De todas formas A ver ponte Imagina la Dol Una cartetina Señora Blanca Por favor Pues sí Ay ya sabes Que siempre salimos bien feas Ah más Dice Sí Ok gracias Ahí vamos Gracias Dicen ¿Cómo es eso Que eliminaron la cuenta De TikTok de Luz? Ay sí Ay sí chicas Qué triste Pues ya Entonces me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Voy a cambiar mi bolsa aquí Y ya pues Así Con la panzota A las dos Igual así me aman Pues si te pones algo así Como O algo así Aguado Para que vayas a gusto Para que vayas cómoda Pero ya no somos en cinco minutos Pues sí Pero ponte un panzaguado A ver Para que vayas Para que en las fotos Proyectes también así Porque si no te vas a sentir así Te vas a sentir incómoda Porque te está apretando Y no vas a proyectar Tu persona Exactamente Entonces lo mejor Es que vayas cómoda Dice Dol ¿Qué dijo nuestro esposo? De Ramón Pues les digo Que en la piñata Estaba A todo lo que daban La música Y la verdad No nos podíamos escuchar Pero sí se quedó ¿Y eso qué? Y yo Soporta Cucaracho Dice Yo antes me caía mal Te llegué a tirar hate Sorry Pero ya las conocí No en persona Por los videos ¿Por qué? Y eres un amor Hijas de la chingada Estoy pensando Tengo las patrullas heladas Suski ¿Y te vas a ir así sin...? No ¿Y pensaba irme en chanclas? Unos calcetines El pantalón de sol No combina Pero al rico Todo le queda bien Ay no Siempre una cucarachilla Tiene que salir a comentar ¿Qué tiene que ver eso chicas? Me veo bien Estoy a gusto No, pero es un comentario bien O sea Tiene razón O sea Al rico todo le queda bien Pero O sea No entiendo Dice Me quiero operar la nariz ¿Cuándo darán los nombres De los cirujanos confiables? Ah no Espérense Estoy esperando Que me pasen el link Aparte no hay que hablar de eso Porque se bajan las vistas Sí, no Mejor vamos a mitotear Sí A la gente no le gusta eso No, bajan un montón ¿Verdad? No les gusta No les gusta hablar de eso La papaya con naranja Es súper buena Mirandita Como que tengo hambre Como que quiero algo Picotear algo Pero no sé qué Estoy pensando así Como que Como que siente mi estómago Ganas de tragar Pero no sé qué quiero tragar Pues Y mejor aquí hay que comerme Porque luego ella no se va ¿Sabes qué? Se me antoja como una crepa De esas de las del cine Bien rica Ay sí Dice Dol Yo voy a viajar de Cancún Hasta Tijuana Solo para verte Pronto voy a ir a Cancún también Y voy a hacer evento allá Chicas ¿Qué puedo tragar? Es que estoy pensando Que quiero comer algo Pero es que comí muy poquito Dice Oscar Oscar Leme ¿Me hará su live Cuando regrese de sus compras? Ya sé cuál ¿Haremos? Sí ¿Haremos? ¿Eh? Ya sé cuál ¿Las calcetas no me las trajo La señora Blanca? No Le digo Ay Dios Le digo Estoy segura Que me lo pusieron A ti mi pantalón ¿Cuál pantalón? El mío El de El que es así Le pedí Las calcetines Señora Blanca Le pedí unos calcetinitos Por favor ¿De qué? Le pedí calcetines Please ¿Calcetines? Sí Y se hará mucha molestia Que me pongan los calcetines En el cajón Ah Ok ¿Y qué? Ahí no se los puso No Y préstenme unos calcetines Y si me pueden poner Calcetines en el cajón Se lo agradecería Porque no tengo calcetines Ni un solo par Aquí está mi pantalón Ay por favor Tráganme calcetines Dicen ¿Dónde está Lucy? Gracias Con su amiga Isareli Pero ahorita ¿Para cuándo Mita Ingrid en Mexicali? Ay Ya lo estamos planeando Para ir a Mexicali Ya lo estamos planeando Estás muy flaquita Pásale 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 Nos van a llevar Al centro comercial Sí Ay Están mirándote eso Cualquier tipo No Con calcetines Pero ¿Y será muy difícil Que me pongan calcetines En un cajón? No sé Pero se le pasó a Angélica Yo creo Todos los días batallo Con un par de calcetines Dicen Sol Te vienes muy enojona Pero no eres así Ya lo confirmé Ay chicas ¿Qué son estos tops? ¿Esos son tops? Mira Ahí tienen gorros Como para cuando vaya a París Y como no voy a ir a París En un par de años El cajón de abajo Tienen gorros Eso la verdad Ni siquiera Póngame calcetines Señora Y medias Todo eso Mira dicen que Medias están aquí arriba No pero tienen dos pares Ahí Dicen Y si comes un cereal Ajá Vamos a ver que comemos Vamos a comer Lucky Charles Poquito Porque si no Vamos a comer Allá pura cosa engordadora Pues de todas maneras Vamos a comer un poquito De cereal Antes de irnos Ven te Osqui Tráete la iluminación Ay la Atenas Con el perrero Con su perrero Pásale Atenitas ¿Cómo se han portado Mis hijos? Bien ¿Se han portado bien? Ya han aprendido A convivir Con el chiquito Sí Ya están Mejor No han estado De peleoneros Con el chiquillo De repente Como que le Le gruñe Pero Pero ya se están Acostumbrando a él ¿Verdad? Sí Sí porque como que Al principio De este No lo aceptaban Sí Ya le están Quitándose Lo de otra vez Ya No te han dado La taz Y me voy a gusto Chicas Ella es Atenas La encargada De cuidarme El chiquillero Miren Ay se salieron Los cabrones No quieren salir Dicen Y se come sushi Atenas ¿Ya se salió? Ah le Sí Y hay que ponerle Españales limpios A los niños Y quita la colcha Señora Blanca Y recoge todo Lo que puedan morder Estos cabroncillos Por favor Sí Vean chicas El ramo Tototototote Prendes la luz Oski Ahí está Vean Este ramo Tototote A ver No lo voy a poner Aquí así Ah ya mejor así Y deja Prenda la luz Espérame Mi prima dice Que Mirandita León Es muy presumida Ay Dios Siempre van a decir Opiniones Ahí está Espérenme Bájalo más Dice ¿Quién te los mandó Sol? Vean el ramo Que me mandaron Y no fue Roberto Este ramo Me lo mandaron Y no fue Roberto Adivinen ¿Quién me mandó Este ramo precioso? Y voy a esperar A que se recuperen Y enflorezcan Un poquito más Porque Les Me quiero tomar Una sesión de fotos Ay Contexto del ramo Me lo mandó Alguien Y no fue Roberto Ya dejaste sin cubeta La señora Angélica Es que no cabían En un jarrón normal Es chicas La masa estética No cabían En un jarrón normal Y la coronita Ahí está Espérenme Chicas Es que está Pesadisísimo ¿Cómo le hizo la señora Angélica? No sé Me fascinó Espérenme Es tu güero Está hermoso Te lo mandó Un adol Dicen Espérate Para que hagan Captura Espérenme 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 Ay Me da miedo Que se me caiga Porque está Ándale Sí Casi me dan Anas de encajarme Los alfileres En acá Ahí está Ay Qué bonito Oski ¿Me tomas unas fotitos? Sí Dicen ¿Qué horas hay ya? Son las siete Obvio que no serán Pero Voy a iluminación Sí Ahí voy Cuidado que los perritos No se la coman Ay no Nací Guay Déjame Cierro la bolsa Sí Espérense Chicas Eloski me va a tomar Unas fotos Fueron las dolls reales De arriba De arriba Una con la cuerda Fueronita Déjale quito Los alfileres Sí No te vas a picar Me dan ganas De encajármelo Con todo Y alfiler Ay trae un montón Ven a la mano Ay ¿Vas a ir al centro comercial? Amo Mi blusa Perdón Mi falda Voltea En la cama Ahí está Ahí está Chicas Vieron la sesión de fotos Yo nerviosa Que se caiga toda esa agua Ay no No chicas Me encantó Me fascinó Dice Dicen Sin la chamarra No se ve padre El outfit Atenitas Siempre mi reina Tapetitos limpios Y un tapete allá Mira Ah sí Ese tapete Y los tapetes aquí Su platito Y listo Ahí está Bien acomodadito Miren chicas Atenas Antes de irse Todos los días Les deja sus nidos Sus juguetes ¿Son todos los juguetes? Ah no La de los perros No se quitan abajo Ah ok Ok Pero como juegan Traele sus demás juguetes Y los huesitos Esos con los que les gusta morder Esos si se los dejo Se pelean Y por eso se los quito Cuando vuelvo Ah no ¿A poco se pelean? Sí Coquito es medio mañoso Y se los va a quitar a todos ¿En el coquito? Sí Que es el que menos Menos picudo es Uy Sí Bájate Bobby Hola bebé Entonces a los grandes Los dejas afuera Y al chiquillo aquí Vamos a comer Serialos Dice ¿Cómo sigue Doña Mary? Vamos a ver a Doña Mary Y a comer poquito Sí Señora Blanque Va a quedar el chiquito Ahí encerrado Ok Y los grandes afuera Pero tiene que venir A echarle el ojo ¿No? ¿Se va a tener? Sí ya Pues ya mero sale Ok Por eso le está acomodando todo Espérense Dolce Bájale la música por favor Porque me bloquean el Doña Mary ¿Cómo sigue Mi Doña Mary? Estoy haciendo mis ejercicios Ay Aquí está Doña Pero porque está en el sillón Ah bueno Sí Más a gusto ¿Verdad? Y si cabe Sí Ahí está Pero del banchito No quiere que se lo haga en cama mejor No Así está bien Eso lo no Y así ya Y si alcanza a ver la tele Sí Ya está Estoy cociendo Miren Miren Está haciendo servilletas Doña Mary Ahí está Dolce No Haga los ejercicios Haga Vine a traerle a las Dolce Porque las Dolce Estaban preguntando por usted Ay Muchas gracias De qué A ver ¿Qué dicen las Dolce? Ahí está Doña Mary Chicas ¿Qué? No sé qué Yo ya Yo encontré Un cucaracho ¿De qué? ¿Cuál cucaracho? Yo Ay no Usted acuéstese 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 Ya nos vamos a ir Nomás vine a saludarla Rapidito Ok Que les voy a ir Sí Acuéstese Huele bien bonito Gracias Vamos Dolce Porque Doña Mary Se inquieta Nomás entramos Y quiere levantarse Quiere hacer de todo Sus críos Ahí está la Atenas Y su criadero El perrero que parió Ay Dios Vamos a cargar Me da poquito Me da poquito Luquichar Por favor Señora Blanca Poquito cereal Vamos chicas Vamos 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 equipo Ahí está Oski ¿Quieres tú poquito? Sí, ¿no? Sí Mi otro teléfono Mi otro teléfono No supiste ¿Dónde lo dejé? Ay, que Eduardo Dejé por ahí Sí Yo aquí las leo Chicas Vamos a comer Un poquito de cereal Antes de irnos Porque como que siento Como que siento hambre Como Jujuy Tan bonita la Sol Gracias ¿Pero qué es Jujuy Chicas? No sé qué es Jujuy Coquito Bien consentidos Están sus plebes ¿Verdad? Vamos a comer ¿Qué es Jujuy? ¿Qué es Jujuy? No sé qué es Jujuy Pregúnteles Van a ir al centro comercial O se van a quedar No, no traigo el celular Chicas No sé dónde lo dejé El Oscar fue por él Sol hermosa Gracias Es que como que Tenía antojo de algo Pero no sabía de qué Dice No vamos a ir contigo No Hoy llevo dos looks En el día Baby Baby No quieres comer Poquito cereal No Deme bolita Señora Marisela Es que yo le pido La cajita Porque yo saco Estas cosas Yo le saco Las cositas El Oscar fue Por mi otro teléfono Vámonos de shopping Vámonos de shopping Vámonos Sol no cortes el en vivo Ok No lo voy a cortar Go Pero si se empiezan A desconectar Ustedes Si lo voy a cortar Porque el problema Que se queda solo El en vivo Y pues así como Ese es el detalle Si porque como que Sentí hambre No quieres poquito Luquicha Oski No Es que yo le saco Los bombones Dice Debedí la sol Que llevaba dos maripositas Y dos coronitas más A lo mejor se cayeron A mi no me dieron Más que una coronita Se lo quedarían ahí Con a Carelli O se caerían O no me los pondrían Ay porque si hablamos Y reclamamos Que me dicen las doles Que mi ramo Traía dos coronitas Y dos maripositas No manches Y nomás me lo entregaron Con una corona Entonces si voy y reclamo Que me lo entreguen Dicen Mirandita Dicen que Ay se me perdí ¿Qué dicen? La risa Le quiero sacar más bombones ¿Cómo se llama el cereal? Lucky Charms Vamos ¿Cómo se sentirá ser rica? No sé Ay las dos Las preguntas Ay no Señora Blanca No tiene bomboncitos Ay me dijo El otro día Las dos que venden Por puros bombones ¿Dónde? En el Walmart Ajá Ay pues aquí ir a comprar Dígale Angélica Que en el Walmart Venden cajas de puros bombones De estos ¿De ese? Sí En el Walmart Hola chiques Es que estaba Estaba en mi fiesta de piolín Ya se acabó la piñata baby Se fue de fiesta la Luciana Me fui de fiesta Mi primera fiesta Les muestro mi ovni Que me armé ahorita Se fue de fiesta La morita ¿Cómo la ves? Señora Náñez ¿Cómo fui la? Ni siquiera yo Fue algo de fiesta Yo nunca he ido a una fiesta Oye ¿A qué fuiste? A mi primera fiesta ¿Mi Miranda también? Sí Yo nunca he salido de fiesta Pero he ido a antros Con mi mamá Literal Mi mamá Mi primera vez en un antro Fue con mi mamá En Dubái Ni siquiera fue un antro De esos aquí Fue de Dubái No es que no es un antro Es un restaurante No cualquiera Un restaurante que se hace como Parece antro Pero allá son los restaurantes así Bueno, aquí están Listo, vamos Y siempre con mis papás ¿Cómo está Doña María? Doña María ya está cociendo su mantelito Pero está bien Yo Dicen que hay aquí ¿Qué pasa? Sí Obvio Vámonos ¡Isa! Apúrate Te la es mi otro teléfono Sí, vean Ok, venganse chicas Hay que recoger los platos ¿Qué plantas? Los platos No manches Sí, esa Nos dieron Ah, nomás nos dieron una Esa mira Sí ¿Siete? Sí ¿Siete? Sí Pues que nos diga dónde Para comer Ya Pues que bolsitas eran Que me las den Para comérmelas Dice Sol No antojes Blogueando Casual Volaré Cantaré Cantaré Me fui a mi primera fiesta Hola 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 Ay, ay, ay Miranda, reventamos el brincolín Con nuestro sobrepeso ¿Cómo que reventaron el brincolín? Nos estábamos brincando bien a usted Y la mano se empezó a palmar Y nos salimos y se prendió No, estábamos Y casi se me rompe la nariz Qué rico Le puse la ¿Cómo se dice? Le puse la cola en la nariz Miranda se va a cortar ahí en vivo ¿Lo desconectó? Corta lo inicio a otro ¿Ya se volvió a conectar? No, porque se va a cortar Por el internet de la casa Ok Bye, dolls Ahorita nos volvemos a poner Bye, dolls Adiós Ahorita regresamos, ¿ok? ¿Qué? Y Dia